Comunidad del barrio Mareugenia viene denunciando desde hace tres meses con la empresa encargada de las redes eléctricas debido a que el transformador que se encuentra ubicado cerca de las viviendas se encuentra botando un líquido aceitoso y generando ruido esto atemorizando a los residentes del sector Aproximadamente un mes, hace un mes y medio, se presentó un problema en el transformador, se explotó se llamaron a bomberos, ellos vinieron, pero no hicieron nada, se apagaron y ya se fueron o no volvieron Si eso en la noche pega unos totazos muy feos, nos dicen que a lo que se le seque el aceite, eso se puede reventar entonces a eso reventarse nos quedamos todo el barrio sin luz entonces eso es lo que le estamos pidiendo, que la electrificadora nos colabore Otro de los habitantes manifiesta que la presencia del líquido ha generado caídas en las personas ocasionando peligro al caminar en este lugar Hay un reguero de aceite constantemente y es para nosotros los vecinos, los ciudadanos de esta calle un problema porque si llega a pasar algo ahí nos quedamos sin luz hace tres meses se llama la electrificadora, se pasa la información pero no vienen y no hacen su respectivo mantenimiento que se debe hacer Los vecinos hacen el llamado a la empresa electrificadora para que puedan responder a la solicitud enviada Hacemos el llamado a la electrificadora para que vengan y revisen el transformador porque nos preocupa, nos preocupa mucho que pueda estallar o ocasionar un incendio y podemos quedar sin luz Por otra parte el equipo periodístico de Enlace Noticias está en la búsqueda de alguna respuesta oportuna por parte de la entidad para que brinden una solución ¡Gracias! ¡Gracias!